Ayer se fue y me abandonó la mujer que yo tenía Ayer se fue y me abandonó la mujer que yo tenía Es que con esta situación al final me convenía Es que con esta situación al final me convenía Mi mujer se fue feliz y se llevó a mis cuatro hijos Mi mujer se fue feliz y se llevó a mis cuatro hijos Ay no te preocupes por mí porque aquí otra me consigo Ay que te vaya muy bien mi amor Te deseo la mejor de la suerte Pórtate bien con ese señor Y ojalá de mí nunca te acuerdes Porque ya yo te olvidé Lo mejor es que te quedes Y para que lo gocen Reino Royo, Emiro Blanquité y Zara Novoa Vivo mi vida sabrosa Gracias a un amigo mío Vivo mi vida sabrosa Gracias a un amigo mío Dejo con hijo a su esposa Para criar los cuatro míos Dejo con hijo a su esposa Para criar los cuatro míos Con esta dura situación Hay donde ningún suelto alcanza Yo que mantuve obligación Me río de aquello que se casa Ay que te vaya muy bien mi amor Te deseo la mejor de la suerte Pórtate bien con ese señor Y ojalá de mí nunca te acuerdes Porque ya yo te olvidé Lo mejor es que te quedes Porque ya yo te olvidé Lo mejor es que te quedes Y vamos a parrantear Con Santiago Soto José Noriega Y en Pelayito Oscar Ayazo Te manda el billete Que manda el billete ath de los dos El billete Lo mejor es que te quedes Con Santiago Soto Yo te voy a poner En el fin Tengo quejar la misma Lo mejor es que te quedes Que manda el billete Gracias.